presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar aducesar y de su presidente jorge luis rivero larios bienvenidos al programa aducesar somos todos pues bien se realizó la reunión entre fecode y el ministerio de educación nacional la cual finaliza con disposición de diálogos para el cumplimiento de los acuerdos el pasado 14 de septiembre fue un encuentro importante porque marca la dirección de las relaciones entre la organización sindical y el gobierno de gustavo petro parte de las temáticas tratadas corresponden a problemáticas desatendidas omitidas e incluso agravadas por falta de gestión del anterior gobierno como las dificultades en la planta de personal docente la ampliación de las brechas estructurales o la ausencia de convocatoria al proceso de ascenso y reubicación de los docentes del decreto 1278 se destaca como principal conclusión el establecimiento de una sinergia y la voluntad por parte del gobierno para trabajar de manera conjunta se han generado varios aspectos que son fundamentales para fecode el primero tiene que ver con la generación de confianza el segundo un diálogo de manera permanente y en tercer lugar trabajar en las comisiones que venían instaladas y que tienen que ver con el sistema general de participaciones la comisión tripartita para la consecución de un estatuto docente y la comisión de derechos humanos pues bien para resaltar de esa reunión también podemos decir los compromisos en la reactivación de la comisión de alto nivel para la reforma al sistema general de participaciones la comisión tripartita fundamental para la construcción del proyecto del nuevo estatuto docente pero también el ministro alejandro gaviria la afirmó la importancia de conversar con fecore con fecode y con otros actores para la reforma al sistema general de participación pero algo muy importante que también resaltó el ministro de educación es lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud que es un punto crucial teniendo en cuenta que el 31 de octubre se vencen los actuales contratos el ministro ratificó que se apersonará del tema de la prestación del servicio de salud del magisterio para lo cual desde fecode y de aducesar es importante que el ministerio de educación se apresone y se ponga en cintura a los actuales prestadores y se garantice una nueva prestación con la nueva licitación una prestación del servicio digna para los maestros y sus familiares por otro lado decirles a los docentes y compañeros que participarán en el concurso de ingreso a la carrera docente que la comisión nacional del servicio civil y la universidad libre informaron a los participantes de este concurso que a partir de este 15 de septiembre ya se comenzaron a publicar y se pueden consultar y descargar la citación a la prueba de actitudes y competencias básicas las pruebas de conocimientos específicos y pedagógicos para lo que tiene que ver con la zona rural entonces recordarle a los compañeros docentes que ya deben bajar su situación en la pestaña alertas encontrará la citación la cual debe descargar y tenerla de manera impresa pero asimismo los invitamos a que se empoderen y consulten en detalle la guía de orientación del aspirante la cual ya está publicada desde el pasado 26 de agosto la cual también hemos compartido entonces recordar que las pruebas se aplicarán el próximo 25 de septiembre de este 2022 finalmente decirles que ya se está atendiendo el proceso de inscripción para los concernientes al convenio con la UMESIC de Panamá donde se estarán programas de posgrados como maestrías y doctorados se están atendiendo en la sede de aducesar de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde recordemos que ese es un convenio que va a beneficiar a nuestros maestros afiliados aducesar donde tendrán unos descuentos bastante significativos para que sigan cualificándose en maestrías doctorados y licenciaturas que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial opinión pública comunidad educativa de su programa aducesar somos todos pues bien en esta oportunidad queremos recordarle al magisterio que nos encontramos en el proselitismo político sindical hoy pues de la mano de dios por supuesto y de una compañera la profesora maría yamile grito persona muy dedicada a la docencia y por supuesto a las cosas sociales hoy colocamos nuestro nombre a la directiva departamental elecciones que se darán próximamente el 24 de noviembre y aquí estamos pues colocando también nuestro nombre de la mano de dios de la mano de ella de la mano de todo el magisterio del departamento del cesar quienes crean en estos servidores quienes vean la capacidad para aportar desde allá nuestros conocimientos al magisterio del departamento del cesar y el magisterio de colombia pues vale también resaltar que la problemática del magisterio continúa hoy tenemos un problema crucial como la salud esta salud no mejora que esta salud a diario empeora y cada quien de los docentes y su hijo familiar hoy ve con preocupación que no hemos mejorado en nada esa es una de las tareas nuestras de llegar a ser directivo de aducesar velar por eso como lo hemos hecho a ustedes mis colegas mis amigos pedirle de todo corazón ese apoyo para el próximo 24 de noviembre para llegar a ser directivo departamental un abrazo y bendiciones para todos aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento un cariñoso saludo para todos los maestros y maestros y maestras del departamento del cesar reciban de parte de gustavo palacio presidente de la seccional del paso y candidato a aducesar departamental un abrazo y un llamado a la unidad del magisterio que tanto necesitamos en este momento en donde afortunadamente fe code tiene excelentes relaciones con el ministerio de educación nacional con el ministro gaviria en donde se ha evidenciado esas reuniones para fortalecimiento y para llegar a los puntos equidistantes y lograr cumplimiento así sean parciales de esos acuerdos que están implícitos que se dejaron engavetados en los gobiernos de duque y que hoy están saliendo para definitivamente lograr la dignificación de la educación pública reformas tan importantes como a la del sistema general de participación en donde se incrementarán los recursos en saneamiento básico en agua potable en salud en educación recursos disponibles para la vinculación en propiedad de nuestros maestros provisionales recursos para definir la estabilidad de nuestros maestros afrodescendientes y indígenas y toda una serie de circunstancias que va a permitir mayor inversión en el tema educativo entonces compañero hoy debemos estar completamente atento a todos estos sucesos que vienen presentándose en este gobierno un gobierno que nosotros los maestros ayudamos a construir por eso tenemos que aprovechar estas excelentes relaciones para lograr cosas a favor del magisterio y obviamente manejamos y mantenemos nuestra independencia independencia y en la medida de que hayan circunstancias en donde estemos en contra nuestra razón de ser que es la protesta la marcha el derecho a estar asociado saldrá a relucir porque tendremos que sentar la voz de lo que no nos conviene compañero también se está tocando todo lo referente con la fiduciaria la fidu previsora en el tema de la salud ya se presentó una reunión con los oferentes con los prestadores del salud y hemos expuesto las quejas que tanto nos aquejan compañeros se realizó por las zonas o por regiones un informe detallado del precario servicio de la salud en nuestro departamento y se envió a feco de precisamente para manifestarlo en esa reunión y manifestar y determinar que es neurálgica precaria y de alguna manera infame el servicio de salud que se le prestan los maestros y a su núcleo familiar debemos estar muy atento debemos estar informado para saber en qué condiciones se encuentra la situación interna en el magisterio a nivel del departamento le estamos exigiendo a sema foscal médico preventiva que al final son lo mismo de que se le dé cumplimiento a todas esas citas especializadas a todas esas cirugías especializadas y todos esos procedimientos que de alguna manera son de de niveles superiores que se le dé cumplimiento lo que pasa y lo he dicho en muchas ocasiones compañeros no nos ven como pacientes sino que nos ven con un negocio y en la medida de que puedan evitar los gastos lo van a hacer y lo van a represar estamos llamados compañeros también a la unidad y a la democracia del magisterio este 24 de noviembre hay elecciones de aducesar departamental de subdirectivas municipales y delegados municipales ante el departamento nosotros hoy estamos colocando nuestro nombre a disposición hemos venido haciendo un trabajo interesante desde la subdirectiva del paso y consideramos que dentro de las dificultades hemos cumplido con los lineamientos de fecodes y con los lineamientos de aducesar en el paso hemos contribuido al fortalecimiento del trabajo sindical a la colaboración al maestro en cualquier condición y consideramos que moralmente podemos decirle a nuestros compañeros acompáñame de igual manera podemos extender esta invitación a que nos colaboren a nuestros vecinos a nuestros compañeros líderes en los municipios los cuales nos conocen y saben de esas capacidades de trabajo sinceras arduas que tenemos a favor del magisterio te invito a que este veinticuatro de noviembre votes por gustavo alfonso palacio martínez estoy dispuesto a ser un representante al magisterio con la lucha con la capacidad de trabajo un abrazo dios te bendiga aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial buenos días compañeros y compañeras docentes de valledupar del cesar y de colombia les habla maría yamila brito una compañera más vinculada al magisterio desde hace mucho rato hoy quiero brindarles un saludo de bienestar de unión y de y lleno de muchas bendiciones para ustedes hoy comienzo diciendo que seguimos preocupados por las instituciones educativas oficiales unas instituciones educativas en el departamento del cesar en valledupar y en colombia que adolecen de muchas cosas en la planta física unas instituciones educativas que en esta ola invernal están soportando el peso de no meterle las manos hace rato y algunas se están cayendo están 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 inundadas y otras simplemente permanecen ahí combatiendo el paso del tiempo eso ataca la dignidad de la población estudiantil y de los maestros de verdad que sí ayer veíamos una noticia en el atlántico pararon hicieron una marcha por unas instituciones que están totalmente inundadas luego salió una noticia de que el techo de una sala de profesores se derrumbó gracias a dios no hubo cosas que lamentar de personas lesionadas pero si hubo pérdida material a esto vinimos venimos haciéndole un llamado hace rato a las autoridades competentes para que metan su mano y realicen proyectos que mejoren ese estándar laboral dentro de las instituciones educativas y el bienestar de los estudiantes eso por un lado por el otro lado la salud de los maestros esto no no da tregua la salud de los maestros eso es un servicio denigrante indignante aquí en el cesar los maestros del cesar y los maestros de valledupar que veníamos con la fundación médico preventiva pero la médico preventiva se lavó las manos y nos entregó a una entidad que se llama sema clínica maría auxiliadora pero no supimos cómo cómo pasamos para allá nos pasaron como un paquete que se delega a otras personas sin mirar el derecho que tenemos un servicio donde todo mundo se lava las manos y no sabemos qué hacer y tocará tocará a los maestros tomar iniciativas propias así como lo han hecho otros departamentos para que esto mejore un poco un servicio de urgencia que es lamentable antes la clínica arena la que presta el servicio directo de urgencia ahora se llama ing center tampoco sabemos cómo pasó de una a otra lo que sí sabemos es que es un servicio pésimo un servicio que adolece de todo entonces es hora de que comencemos desde la fecode a mirar qué hacemos con estas situaciones tan lamentables que juega con el servicio de salud prestado y juega con la salud de los maestros y con la salud de su núcleo familiar entonces desde la fecode y desde los sindicatos filiales si es hora de hacer el reclamo contundente y sentarnos con el gobierno que hoy está que es el de gustavo petro para ver cómo cambia esto estamos aburridos de pendientes estamos aburridos de citas aplazadas y aplazadas de rogar por un servicio acorde con lo que pagamos entonces no no tiene carta de presentación estos señores docentes y tenemos que buscar soluciones entonces desde la desde desde la fecode y desde los sindicatos filiales seguiremos insistiendo por la defensa de 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 esta de este servicio que es un derecho que lo pagamos seguiremos seguiremos insistiendo y buscando soluciones hoy compañeros y compañeras yo también presento mi nombre acompañado por un selecto grupo para opcionar por un cupo en la junta directiva de aducesar nuestro sindicato mi nombre es maria yamila brito de armas docente activa del magisterio de colombia y pues en la lucha siempre debemos llegar porque tenemos muchas expectativas y muchas cosas por decir y muchas cosas por hacer y sé que los compañeros que me acompañan son de grandes cualidades luchadores por siempre que también van a seguir ese camino de buscar nuevas opciones nuevas formas de lucha de movilización y de diálogo para conseguir una dignidad en este proceso laboral en el que estamos metidos los docentes pido el apoyo al magisterio del cesar que me acompañen con su voto de confianza el 24 de noviembre de 2022 porque los maestros tenemos derechos y dignidad en el trabajo por nuestra dignidad donde se vea realmente el bienestar laboral en las instituciones educativas porque los maestros y maestras tenemos el derecho a una salud sin intermediario oportuna y eficaz con un portafolio de servicio que sea real no una utopía porque para eso nosotros pagamos y no nos regalan el servicio por supuesto porque los maestros y maestras tenemos derecho a estar informados y a ser parte de los eventos sindicales y políticos desde nuestra sindicata porque los maestros y maestros y maestras tenemos derecho a un contacto directo con sus líderes sindicales porque los maestros y maestras tenemos derecho a un diálogo social eficaz y oportuno por la unidad y la coherencia sindical dentro de nuestro sindicato por la identidad de las juntas directivas seccionales y su base magisterial por todo hecho esto y mucho más que enriquezcan el que hacer laboral de los maestros y su dignidad como maestros por eso estoy pidiendo un voto de confianza para maria yamil labrito que es quien le habla maria yamil labrito de armas y poder llegar a la junta directiva de aducesar luchadora por siempre tenganlo por seguro y me pondré este reto que sé que soy capaz de cumplirlo por ustedes y por mí a la junta directiva de aducesar muchas gracias bendiciones mil y sigan cuidándose aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes de la asociación de educadores